a los españoles, mirarse un poco para adentro. Vaya paradoja, ¿no? Cuántasar garzón. ¿A qué pueblo le pasó esto? ¡Qué raro! Un hombre que en definitiva ayudó a los argentinos, ayudó a los chilenos, nos marcó un rumbo que su pueblo por su parte no supo seguirlo. Vaya desaprovechamiento de las oportunidades históricas. Pero es que yo insisto con esto porque me da mucha pena, pero al mismo tiempo me obliga a reflexionar y me obliga a tener que creer en las cosas que por ahí no queremos creer, que los tiempos de los pueblos son distintos de los tiempos de muchos esclarecidos o adelantados. Y lo digo adelantado no apesorativamente, lo digo porque yo estoy seguro, créanme, no estoy seguro que yo no sé en cuánto tiempo, pero algún día España le va a pedir perdón a la tasa de las órdenes. Porque algún día también le va a pasar que necesite resolver los problemas y ojalá esté él como tantos que están con él y estuvieron con él para poder disfrutar de ese tiempo. porque son son tiempos de gloria y necesariamente que lo tienen que vivir, los pueblos lo van a vivir. No existe la impunidad eterna porque la condición humana no la permite. lo que sí creo que la responsabilidad que les hablaba del Estado es una responsabilidad que la debemos constantemente exigir. Porque alternativas hay. que la ley que la restringe la jurisdicción universal hoy sea una ley que impida los futuros Baltasar Garzón es una cosa. que hagan una ley que les va a permitir y esto me encantaría que sea si sea titular que se les llene de genocidas de otros países de España porque se les van llena de genocidas van a venir a pasarnos lo bueno esta día acá y que quieran desandar un rumbo que la comunidad internacional y cuando digo la comunidad internacional no digo el grupo de los ocho ni el G20 no digo digo del país que vivió una tragedia y que está mirando la experiencia del mundo y lo digo como la máxima autoridad de derechos humanos en mi país que me toca representar a la Argentina ante Naciones Unidas y lo he visto a Baltasar en varias oportunidades en los órganos de los tratados de desaparición forzada de personas y y créanme que a mí me dio pena como descendiente de español más allá de lo controvertida en relación de los argentinos con los españoles tormentosa relación pero siempre hay hay algo que nos nos hace que existe un Baltasar que nos ayude y bueno nosotros tratamos que los españoles no estén mal que estén mejor digo pero que mal que le fue en los exámenes periódicos universales que mal que el mundo nos está mirando a los españoles y eso no es menor no es menor eso es muy bueno forma parte de la crisis de crecimiento que tiene que tener España ¿saben por qué? porque en definitiva cuando la dirigencia política española vea que por no darle bola a Baltasar Garzón mira ahora los países del mundo no nos quieren prestar plata no nos quieren incluir no nos quieren y eso digo Baltasar Garzón como un ejemplo que no lo respeto mucho y lo dio las víctimas no escuchar a las víctimas no escuchar a quienes están elevando el grito la justicia el último examen en el órgano del tratado de desaparición forzada de personas fue rozó rozó con lo patético con lo lamentable con lo triste pero siempre tiene que haber compañeros que les digan que los desaparecidos mientras estén desaparecidos van a estar en sus revidas a los canadas a los infames traidores a la patria y a los cobardes que no se atrevan a mirar para abajo porque de abajo lo van a mirar los muertos no están muertos mientras existe injusticia y no es mitología no estén nosotros en los que quedamos vivos los que sobrevivieron nuestras descendencias una causa por la cual seguir luchando y recordarle a los asesinos que la mirada del horror la tienen ellos en sus ojos no hay peor karma que esos recuerdos los genocidas serán unos desgraciados para siempre salvo que su pueblo le dé la oportunidad de sentarse en un banquillo de los esposados y ser condenados si no serán unos desgraciados eternamente cuando yo dije esto en mi país que a los juicios les hace mejor a los genocidas que a las víctimas decían el secretario de derechos humanos para vivo todas sus facultades pero yo no creo que exista un purgatorio yo creo en la justicia de los hombres y de las mujeres de los pueblos y cuando existieron esas injusticias necesitamos la democracia y los estados hacer funcionar esos mecanismos que rediman las responsabilidades el pueblo argentino después de este proceso de juzgamiento les aseguro que estará infinitamente mucho más curado del odio que antes esperemos que España pueda hacer un curso de la experiencia argentina van a contar con nosotros en Argentina gracias a los abogados gracias a las víctimas y gracias también a un país que quizás esté dispuesto a devolver lo que hizo España por Argentina y que yo se lo dije la vez pasada avergonzado de un expresidente que vino a este país a decir barbaridades dije que el pueblo argentino no va a hacer lo que le hicieron a Baltasar Garzón no vamos a hacer con Cervine y Curía lo que hicieron con Baltasar eso quiere decir que el pueblo argentino va a acompañar quiere decir que el Estado va a cooperar y colaborar para que en España exista justicia y la justicia como solución a la humanidad a los problemas de la humanidad llega tarde o temprano tiene que estemos preparados por eso es muy bueno esto que están haciendo hoy es difícil sentir que uno está se prepara a mi me tocó de joven tener que asumir una responsabilidad al cual no sentía que no podía estar preparado suceder a Eduardo Luis Duande fue realmente difícil pero era asumir la responsabilidad de los nuevos tiempos de nuestra generación yo veo muchos jóvenes aquí los veo en muchos lugares y veo que existe la necesidad de encontrar las respuestas existe la necesidad de formarse para brindar esas respuestas entonces en definitiva la complejidad de los problemas nos llevan a un dilema que sin duda es filosófico pero por sobre todas las cosas es político cuando podamos resolver e incorporarlos a los grandes procesos políticos de transformación y seamos operadores políticos jurídicos por lo que sea vamos a estar al lado de las transformaciones los derechos humanos no son una herramienta de un proceso individual de cada uno no creo en los expertos en derechos humanos creo en los pueblos que saben elegir decidir y luchar y de ahí surgen y de ahí surgen de ese proceso deben surgir quienes después se encarguen de defender todas esas conquistas por lo tanto para ir concluyendo porque me parece que yo nunca he tirado nuestros papeles con el juego definitiva la responsabilidad internacional existe está y a pesar de que a España lo limiten para poder tener más Matasar Garzón y lo limiten para poder empezar a investigar hacia afuera del mundo el mundo los va a empezar a investigar a los españoles y eso está bien se lo merecen se lo merecen porque necesariamente es un proceso que va a llegar yo no soy un optimista bobo he visto atentamente como los pueblos han ido modificando y transformando inesperadamente insospechadamente en sus condiciones entonces voy concluyendo a ver si ¿quién era? Emilio Miñone perdón Emilio Miñone era eh no muestro se me cree eh Emilio Miñone fue un padre desaparecido fue fundador del centro de estudios legales y sociales y sociales un abogado eh de las causas populares un dirigente social y político muy importante y lo mejor que hizo en toda su vida creo que fue iniciar eh las investigaciones sobre los crímenes de la humanidad en la Argentina y fue el creador como le digo de este centro de estudios legales y sociales que aún aún hoy continúa siendo uno de los centros de investigación más importante que tiene la Argentina y la región en materia de derechos humanos es el centro de estudios legales y sociales ¿quién fue Alfonsín? fue el primer presidente que tuvo la Argentina eh inmediatamente a recuperar la democracia el 10 de diciembre de 1983 gana las elecciones Raúl Ricardo de Alfonsín eh hasta 1989 bueno vamos concluyendo parece que no estoy aburriendo y lo que lo que me parecía que ayer estaban realmente preocupados y lo que el fiscal planteó sobre su pesimismo sobre eh sobre las las circunstancias de retroceso que se puede plantear aquí nosotros nosotros no vivimos eh otras oportunidades pero no quiero cansarnos por el caso argentino porque es un caso eh créanme que muy similar en cómo se van dando los procesos nosotros también tuvimos eh en el año 87 en el año 95 la Corte Suprema de Justicia de la Nación termina el máximo Ministerio de Justicia se ve acá como la Corte Nacional ¿no? Supremo termina ratificando la constitucionalidad de las leyes de la Nación de lo que hicieron acá con la ley de amnistía la del 77 y cuando les decía esto creo que aquel gran problema que tiene España es esa ley de amnistía sin duda y no veo un pueblo pidiendo por la novedad de esa ley de amnistía en Argentina marchamos años y años pidiendo la novedad de las leyes años y años entonces el día que llegó la solución llegó una respuesta a un pueblo que tenía la solución entonces quien lo resolvió es el que se llevó el capital político es es como una cuestión que parece elemental ¿no? parece lógico pero siempre los gobiernos prefirieron el no conflicto y optar por la impunidad que por la justicia a pesar de que se golpean en el pecho y creen en la justicia es el ejemplo que ponía ayer la fiscal con relación a la justicia universal que interesante para agarrar barcos piratas a un arco pero que peligroso utilizarlo para investigarlo nosotros mismos ¿por qué? porque en definitiva la justicia son los hombres son conservadores no no creamos otra cosa la justicia forma parte de la correlación de fuerza en las matrices ideológicas de los pueblos el día que los pueblos puedan elegir su justicia nosotros intentamos ¿eh? la presidenta presentó un proyecto de ley para que elijamos los jueces por elección se horrorizó todo el mundo pero algún día le dará esa idea porque salvo algunos jueces no responden las corporaciones y yo como dirigente les aseguro que no hay país en donde un dirigente no esté todo el tiempo tratando de cooptar la justicia ¿y cooptarla en qué sentido? en el sentido que se incorpore en el sentido de que la justicia pueda tener un vínculo diferente para con la política estas son cosas que no puede un operador jurídico no puede un defensor de los derechos humanos no pensar yo creo que nosotros tuvimos un gran acierto como operadores como militantes resistir en el momento que teníamos que resistir cuando nos quisieron cooptar políticamente y defender una lucha en ese tiempo que no debía estar vinculada con los sectores de la política que habían sido los infames traidores a la patria que habían aprobado la ley de impunidad y nos acercamos a la política cuando tuvimos que incorporarnos porque resolver el problema de impunidad en Argentina y quedarse después pensando que cumplimos el deber de hombres y mujeres y no seguir luchando por la incorporación de quienes no pudieron ser incorporados culpa de los canallas y digo no pudieron ser incorporados en la justicia social no pudieron ser incluidos no pudieron educarse generaciones y generaciones quedaron desapropiadas de sus bienes generaciones y generaciones pasaron sin poder ver que quizá su pueblo le daba la oportunidad para no seguir esa tradición de miseria ayer lo dijo Agustín en definitiva nuestra lucha terminó siendo por lo mismo que nos mataron a nuestros padres pero es que esa es la justicia transicional me quieren llamar con nombres difíciles a las cosas llámenla pero la justicia transicional es la forma que los pueblos eligen para resolver sus problemas y encontrar justicia en el pueblo en las sociedades entonces debemos pensar comprender las circunstancias políticas de los pueblos primero después detectar si realmente el pueblo lo necesita si no lo necesita y el pueblo no lo manifiesta entender porque el horror el terror es algo que se transfiere de generación en generación porque la dimensión de la tortura solamente la conoce el que fue torturado es muy difícil entenderlo el silencio de las víctimas es el silencio de su pueblo entonces para encontrar la forma que es lo que yo decía ¿qué le puedo yo aportar en mi exposición? no soy un tecnócrata ni mucho menos un jurista nunca me interesó ser abogado para ayudar a la víctima ayudarle en definitiva para eso nos convertimos en profesionales pero yo como yo ayer veía la preocupación para poder encontrarme la vuelta ¿cómo encontrarme la vuelta? ¿saben cómo dimos vuelta nosotros en la Argentina hasta que yo me acuerdo haber haberme recibido y a la semana haber hecho un planteo de inconstitucionalidad por el indulto ante una cámara federal que parecían los lores seis jueces horribles que me mirábamos diciendo este pendejo está loco y escritos interminables en contra de la ley de dignidad las leyes de dignidad escritos interminables para convencer a los jueces que Argentina ya en 1853 había suscrito el just coge en el artículo 102 y que la matanza a los pueblos era la violación al derecho de gente y tuvimos ríos de tinta hasta que de un tipo que se llama Néstor Kirchner y en un párrafo de una ley se declara inconstitucional la ley insalablemente nula la ley se acaba un problema fíjense ustedes lo importante que es la voluntad política cuando hay voluntad política cuando hay decisión cuando hay coraje es el Estado el que habla porque en definitiva ¿qué queremos? en definitiva ¿qué quieren las víctimas? quieren que su Estado no necesariamente lo repare económicamente su Estado instituya la verdad de lo que pasó la verdad de lo que pasó ese es el gran dilema y eso es lo que genera la confrontación constante pero constante siempre nos peleamos por la verdad y a las víctimas no hay nada más importante de que su patria le reconozca cuál fue la verdad cuando su patria no le reconoce cuál es la verdad sucede que siempre va a estar en la condición de víctima entonces a ustedes y a y a todos los que a través de ustedes quizá puedan transmitir es que tengan fuerza tengan esperanza estén al lado de los que necesitan sean solidarios con las víctimas incorpórense a las grandes luchas de los pueblos estudien militen yo no se lo digo me lo digo a mí mismo todos los días porque solamente eso solamente la multiplicación de esas condiciones son las que van a hacer que se transformen nuestros países no hay destinos escritos de ninguna manera y todo lo que digo cuando cuando veo lo que puede llegar a suceder aquí no lo digo porque tenga una bola mágica o tenga sea un un brujo lo digo porque veo que se están generando las condiciones en una España distinta se van a generar porque todos los que pasen por este pequeño y hermoso pueblo en estos cursos que parecen que fueran un lugarcito de resistencia un lugarcito de usina del pensamiento es muchísimo más que eso nadie del que pasa por aquí o pasó por aquí seguramente se va a olvidar de que en algún tiempo pensamos entre todos cómo hacer para transformar España y se acordarán que aquí estuvieron algunos argentinos muchas gracias a los cursos en ambiente universitario si queréis preguntar alguna cuestión o hacer algún comentario ahora podréis hacerlo o callar para siempre a ver de atrás adelante que se ha establecido ya por el padre prior Martín me voy atrás me voy atrás ahí al fondo quien ha pedido la palabra al fondo había alguien una mano más allá Martínez ¿y quién más? no a tu izquierda ahí bueno la verdad es que me ha sorprendido quiero felicitarme personalmente yo soy palco de elogio pero la verdad es que parecía una reflexión de la arte filosófico político y creo que por lo menos a mí me ha estimulado bastante y desde la intervención de los argentinos de ayer y hoy la verdad es que hay unas perlas que tenemos que casi marcarla y tenerla casi como guía en la actuación que ahora mismo tiene nuestro país de cara a establecerla por ejemplo ayer le oí decir a un compañero que ni honor ni el rencón ni el ruido ni nada de eso justicia es una cosa así pero ni el rencón ni el ruido ni justicia acabo de decir también una frase preciosa que me voy a decir diciendo que la memoria es el instrumento a resolver los conflictos actuales del presente y que los políticos son los encargados de dar ese tipo de soluciones yo aquí me matizan algunos porque algunos se comportan como tal como burócratas que para cada solución tienen un problema no es que lo resuelvan lo agraran claro el problema que tenemos aquí es que parece ser que el pueblo no está maduro si preguntamos a la víctima y no hay respuesta tendremos que seguir que esperar mejor interpretar más y eso sí que es preocupante quiere decir que entonces se ha colonizado el terror el miedo se ha colonizado la mente el cerebro de tal manera que tendremos que esperar no sé cuántos años y los que estamos aquí no vamos a tener la oportunidad de que se repateca esa pregunta y gracias por la exposición y las reflexiones que aunque ha dicho que no tiene metodología pero deducimos por sus palabras de alguna manera que tenemos que seguir luchando y que con las víctimas será la perdonita de recantar el terror y gracias otra pregunta había por ahí en el centro allí aquí a la derecha y en la misma línea al centro hola hola buenas tardes yo simplemente era una pregunta así muy concreto sobre lo que ha dicho de que la proposición de ley de la presidenta Kirchner para que los jueces fueran elegidos por el generación así me podría aclarar para que los jueces